Estamos con Julieta Bosch, integrante de Más Vida Tandil, porque mañana se va a realizar una marcha en el Día del Niño por Nacer. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida. Bueno, contanos un poco la tarea que vienen realizando desde Más Vida Tandil, en conjunto con Más Vida a nivel nacional, ¿verdad? Seguimos en la tarea de concientización, por un lado. Por otro lado, este tiempo estuvimos trabajando y coordinando lo que desgraciadamente terminó en una anulación, que fue el 0800, para ayuda a la mujer con embarazos vulnerables. Eso estaba coordinado en realidad por una fundación que se llama Familia y Vida, que depende de ACIERA, ACIERA es Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas, pero detrás de Fundación Familia y Vida había más de 200 ONGs. ¿Cuál era el plan de esto? Era brindar ayuda, o sea, tener un 0800 que centralizara las acciones de las distintas ONGs que trabajan con madres en situación de crisis con su embarazo. Entonces, uno llamaba, por ejemplo, a una mamá que se encontraba embarazada y no sabía qué hacer, podía llamar a este 0800 y de acuerdo a la zona donde estuviera, se la derivaba a la institución, a la ONG, que la pudiera ayudar. Es una idea fantástica. Fantástica. ¿Y qué pasó? Pero esto, bueno, se estuvo trabajando en eso nueve, diez meses. La que más trabajó claramente fue Evelyn, después Evelyn Rodríguez, que es la presidenta de Fundación Familia y Vida. Nosotros simplemente nos sumamos a eso. Y lo que pasó fue que a pesar del día que se presentó esta iniciativa, que fue el 6 de marzo en el Congreso de la Nación, ya en ese momento hubo una gran oposición por parte de los lobbies que están a favor del aborto legal. La llamaron a Evelyn Antiderechos, Romina del Pla, por ejemplo, una diputada, y otros. Entonces empezaron a presionar, no solamente presiones de los argentinos, sino también presiones internacionales, incluso recibieron. Y entonces el Ministerio de Desarrollo, porque esto era en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social, a los cuatro o cinco días, un viernes, la llamó a Evelyn y le dijo que tenían que firmar una venda, unilateralmente. O sea, no había posibilidad de rehusarse. Entonces Evelyn dijo, bueno, vamos a leerla, y contesto. Ellas dijeron, no, la tenés que firmar para el lunes. En esa venda decía que nosotros teníamos que ofrecer el aborto como una alternativa. No era el objetivo del 0800, el objetivo del 0800, porque ya existe un 0800 para el aborto. Era otro el objetivo. Entonces Evelyn dijo, primero, no puedo firmar en nombre de 200 organizaciones de un viernes a un lunes. Y en segundo lugar, no era lo que estaba pactado y lo que se habló durante 10 meses. Bueno, entonces le dijeron, bueno, si para lunes no está firmado, el convenio se cae. No se firmó y el convenio se cayó. De forma unilateral. Esto realmente es un golpe duro porque se estuvo trabajando mucho y más allá del pañuelo verde, del pañuelo... Claro, a ver, lo que queda, cada uno tendrá la opinión que quiera, que crea, pero nadie se puede negar a que una persona que pida ayuda, haya organizaciones que se las den. O sea, porque de hecho la persona que, la mujer que está decidida a abortar, recordemos que es ilegal todavía en nuestra ciudad, lo va a hacer igual. Pero la persona que quiere, necesita ayuda, bueno, que haya canales para pedir ayuda... Igual hay muchas mujeres que deciden abortar, pero cuando, por ejemplo, se les muestra una ecografía o se les hace escuchar el latido del corazón, cambian de opinión. Y lo hemos visto, lo vimos muchas veces a eso. Entonces, eso también para nosotros es el no querer mostrarles eso a las madres, es quitarles el acceso a la información, porque ellas también tienen que saber qué es lo que están haciendo. Pero bueno, eso, por ejemplo, ese motivo de la cancelación arbitraria y unilateral del 0800 es uno de los motivos que nos llevan a esta marcha. Marcha en el día de mañana. ¿Qué va a ser? ¿Dónde, Julieta? Va a ser, nos vamos a reunir en la Plaza de los Troncos, ahí en Belgrano y Santa Marina. ¿De ahí...? ¿A qué hora? Ah, perdón, a las cinco y media de la tarde, es el horario de convocatoria. Mañana, sábado. Mañana, sábado, a las cinco y media de la tarde, en Belgrano y Santa Marina. De ahí nos esperamos, esperamos un ratito que se reúna la gente, y caminamos hacia la Plaza del Centro. Parecía lo que se hizo el 25 de marzo pasado. Llegamos a la Glorieta, donde está ahí en la Plaza Independencia, ahí habrá, se cantará el himno, habrá unas breves palabras, y van a haber unos grupos musicales para amenizar, para acompañar. Y bueno, y después es el cierre, con una canción que vamos a cantar todos juntos. Así que va a ser sencillo, pueden ir con sus familias, va a estar lindo. El que pueda traer, estamos haciendo una colecta de pañales también, para las instituciones que trabajan con esta temática. Por ejemplo, ya les dijimos a Conin, que va a ser una de las instituciones que les vamos a dar pañales que están necesitando. Así que mañana la convocatoria, 5 y media de la tarde, en la Plaza Los Troncos, y bueno, lo posible llevar para colaborar algún pañal que siempre viene bien, y sumarse a esta marcha. No le tengan miedo a los pronósticos de lluvia, porque va a venir más tarde. Va a estar lindo, va a estar más tarde la lluvia. Va a estar más lindo. Julieta, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Julieta Bosch, de Más Vida Tandil, bueno, contándonos acerca de esta marcha, que se va a realizar mañana aquí en nuestra ciudad.